En actividades focalizadas para evitar la ocurrencia de hechos delictivos en Valle Dupá realizadas por la seccional de investigación criminal Sijín, específicamente en el barrio El Carmen, dan como resultado la captura de Brian José López Mesa, natural de Fundación Magdalena 26 años, requerido mediante orden de captura emanada por el juzgado promiscuo municipal con funciones de control de garantías del municipio del Rete en Magdalena por los delitos de homicidio en concurso heterogéneo y fabricación, porte o tráfico de armas de fuego o municiones. López Mesa se encuentra en calidad de sindicado en el homicidio de Hernán Enrique Terán Cabana, reconocido comerciante y ex aspirante al Consejo Municipal del Retén, hechos ocurridos el pasado 31 de mayo del 2020 en una vivienda ubicada en el barrio San Isidro del municipio del Retén. Frente a la captura de Brian José López Mesa, conocido con el alias de Gino, quien hacía parte del cartel de los más buscados en el municipio de Fundación Magdalena y por quien se ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de pesos, fue capturado por unidades de policía judicial acá en Valle Dupá, en el departamento del Cesar. Es importante decir que este trabajo fue articulado con el departamento de Magdalena. Es significativo también decir que el apoyo de la comunidad fue fundamental para lograr la ubicación de este delincuente, quienes con el aporte que nos dieron nos permitieron a la policía judicial llegar hasta el lugar donde se encontraba y materializar su captura. El detenido presenta anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y hurto. Esta persona está vinculada a otros homicidios ocurridos en el departamento de Magdalena y unidades de policía judicial nuestra están haciendo las verificaciones para determinar si este sujeto estaría vinculado con algún hecho en esta ciudad o si venía a cometer algún acto delictivo a nuestra capital. El detenido presenta anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, tráfico, fabricación o parte de estupefacientes y hurto. Esta persona estaría vinculada a otros homicidios ocurridos en el departamento de Magdalena que son materia de investigación. Funcionarios de las higienes del departamento de policía Cesar están verificando si este sujeto estaría vinculado en algún homicidio ocurrido en la ciudad o si vendría a cometer algún hecho delictivo. En las últimas horas el sujeto fue presentado ante la autoridad que lo requiere, donde aceptó cargos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Donato, servicio de domicilio y mensajería. No, servicio de domicilio y mensajería. ¡Majería! ¡Majería!